Otros temas, el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación de Guanajuato, el Educafin, todavía no determina si las 117 mil tabletas que le restarían de entregar en los próximos meses durante la veda electoral serán repartidas a sus beneficiarios. Es la primera muestra de algunas dudas en torno a este tema, donde tanto el gobernador del estado, Miguel Márquez, como el secretario de Educación, Eusebio Vega, han sido enfáticos en que se repartirán. Hay que recordar que son en total 125 mil tabletas, 8 mil deberían estar ya entregándose en estos días, ya llegaron a Guanajuato. El compromiso era el día 20 de marzo, estamos a 25, aún no sabemos si se han repartido o no. Eusebio Vega, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, señaló que el tema está totalmente en manos de Educafin. El titular de esa dependencia, Jorge Enrique Hernández Mesa, confirmó que todavía no define el tiempo de repartos de las tabletas, aunque eso estaba definido ya en la propia licitación. También señaló que se está estudiando si durante la veda se entregan o no, porque deben ser respetuosos de lo que señale la ley electoral. Bueno, estas dudas surgen a quien deberá entregar directamente las tabletas y que habría que puntualizar, es quien puede pagar los platos rotos si hubiese alguna violación a la ley electoral. Por su parte, el titular de Educación, Vega Pérez, defendió el cambio del programa Sinergia a Inclusión Digital, a fin de apoyar a los estudiantes de Educación Media Superior y Superior, en lugar de los alumnos de secundaria. Dijo que la tableta será de gran utilidad para estos estudiantes, al ser un apoyo didáctico para los mismos. El 73.89 por ciento de los estudiantes de Educación Media Superior y Superior hacen investigaciones en Internet. La mitad de ellos utiliza computadoras, la otra mitad otro tipo de dispositivos electrónicos. Este es un estudio presentado por Educafin, donde se expone que tres de cada cinco estudiantes leen libros digitales y tres de cada diez, el 30 por ciento, toma notas digitales. En ellos se basan para señalar la utilidad de las tabletas. Escuchemos lo que dice Jorge Hernández Mesa, titular de Educafin. Cada una de las instituciones participantes ha firmado convenio con Educafin y el anexo A de cada convenio firmado contiene cuál es el plan de aprovechamiento de cada institución en materia pedagógica, de tal manera que cada institución se está comprometiendo a que el dispositivo sea usado dentro del proyecto educativo de cada institución. Socializar a los jóvenes sobre la venta o empeño. Aquí nosotros hemos tenido acercamiento con la MESFRE, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Perendarios. Se firmó convenio con ellos respecto de que no sea un producto comercializable. Por otro lado, en el BIOS de arranque del equipo se tiene una marca específica para identificar el equipo como parte del proyecto de este programa. Importante lo que señala Jorge Hernández Mesa. Se firmó un convenio con las empresas donde se pueden empeñar y dan préstamos a cambio de objetos para que no tomen las tabletas. Ya lo están previendo.